Malas noticias en torno a la salud de Paul Newman. El actor norteamericano ha abandonado el hospital para pasar sus últimas semanas de vida en su casa junto a su familia. El tratamiento de quimioterapia al que ha sido sometido para luchar contra el cáncer de pulmón que padece no ha dado los resultados esperados y los médicos no son optimistas. Por eso Paul Newman ha decidido no permanecer ingresado más tiempo. Prefiere regresar a su casa para estar rodeado de sus seres queridos en estos momentos tan duros. Fuentes cercanas a su familia aseguran que podrían quedarle tan solo unas semanas de vida.